Muy bien Jey, ayudando al equipo de N7 Ya tiene el especialista y las luchas de puntos muy letales en este mapa Caballo, ahí ya van sus compañeros, saca la máquina de guerra Shinopi terminando muy bien con esa máquina de guerra 2 para 1 Vamos a ver como Caballo se la lía Es el 1 para 1, se va a hacer para atrás Uy, lo dejaron tocado Le está haciendo el pre-fire Tiene la bomba plantada, tiene que eliminar a ese jugador Creo que ya lo vi en la parte derecha, no, no se han visto ¿Se toparon? Sí, ya lo vi en la parte de frente, tiene bomba Caballo con el flush Caballo, y esta es ronda Esta es la rondita de caballo, muy bien Ana Sofía dice, adiós mi mamá, ya me mandó a dormir Uy, Ana Sofía, que lástima Que te vaya muy bien, gracias por pasarte en este streaming Nos vemos en el siguiente, en el siguiente viernes si puedes Un saludito y un abrazo y un saludo a tu mamá Que se preocupa por ti y te está mandando a dormir Sí, gracias por pasar el streaming, por darle follow